Bésame, bésame mucho una canción, un país que me gusta tanto. ¡Oh! Yo soy actor y yo puedo bailar también y cantar. España, un país donde he viajado y que me gusta tanto. He trabajado para el arte de España, para Luis Buñuel, el charme discret de la bourgeoisie. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.